Kakaroto se pondría en medio de la sala donde se haría el ritual, Velvet comenzaría a darle energía lentamente y Mikami comenzaría el ritual. Muy bien, 5 marcas malditas, vida eterna, poder sobre la muerte, otorgen la inmortalidad suprema al Saiyajin Kakaroto. Mientras tanto, en la mente de Kakaroto este se encontraba atado de pies y manos, frente al se encontraba a Karis y un sujeto al que no podía ver con claridad. Tan débil y frágil como siempre, ¿qué haces protegiendo a un mortal? Eso no es de tu incumbencia, largate. Vamos, solo entrégame su alma y todo terminará, no es necesario derramar sangre. ¿Maldito acaso crees que voy a confiar en ti? Por tu culpa mi vida anterior terminó hecha un desastre. Olvidemos el pasado, no necesitamos eso, dime acaso el futuro de nuestro imperio, de nuestro mundo no vale un vida mortal. Con una sola vida no te bastará, prefiero acabar con todos ustedes antes de que siquiera puedan tocarle un pelo al Kakaroto. ¿Qué? ¿Qué sucede? De repente Kakaroto despertaría muy agitado viendo a Velvet y Mikami. ¿Estás bien Kakaroto? ¿Cómo te sientes? ¿Me siento mejor? ¿Qué sucedió? Al parecer tienes mucha suerte, el ritual fue muy rápido, tu cuerpo logró asimilar las 5 marcas malditas al instante, ahora posees una mayor inmunidad ante las energías externas, aunque como te lo dije antes, tanto tu inmortal anterior como esta solo son sanaciones aceleradas, no eres inmortal como tal, aún puedes morir pero será más difícil que mueras ya que tu cuerpo ahora tiene de base el poder prohibido. Entiendo, me parece bien, entonces empecemos cuanto antes con el entrenamiento. Muy bien, vamos a mi habitación temporal. Velvet, Mikami y Kakaroto entrarían a una enorme habitación. Bien, lo primero será que aprendas a luchar con tu arma, normalmente las armas son creadas en la nada por el poder de la creación valga a la redundancia, las armas en segundos manifiestan atributos mágicos los cuales impregnan las técnicas en ellas y gracias a ello puedes realizar ataques al instante sin haber entrenado, pero también puedes crear tus propias técnicas asesinas, hay infinidad de posibilidades con esas armas. Increíble además ahora que logro sostenerla siento como si hubiese aumentando de peso. Es normal, la primera vez que se invoca es para que puedas tener un primero vistazo del arma, para que puedas familiarizarte un poco con ella, pero posteriormente aumentarás su peso hasta que logres dominarla, tener un arma tan poderosa no es tan sencillo como parecía. Si ya lo note, pero no importa, al contrario, creo que me beneficia, entrenar con pesos altos me ayudará a mejorar mi velocidad y fuerza. Muy bien, me gusta esa actitud, eres inteligente, se nota que sabes de entrenamiento. Así es Kakaroto, eres muy hábil, incluso creo que serías capaz de controlar la técnica de los hilos del caos de papá. Es cierto Kakaroto, esa es una buena idea, deberías internar a prenderlos. ¿Los hilos del caos son esos hilos que usa para luchar? Así es, son una técnica que consiste en manifestar tu ki de una manera uniforme y consistente en tus dedos, de ellos podrás crear hilos de ki sumamente poderosos, con los que puedes amarrar, perforar e incluso cortar a tus enemigos de manera precisa y letal. Ya veo, me parece increíble, esa técnica tiene muchos usos en combate, me parece bien, si usted Mikami me quiere enseñar su técnica yo encantado de aprenderla. Vamos, no me hables de usted, ahora somos compañeros y somos iguales, háblame de tú. Muy bien Mikami, entonces enséñame tu increíble técnica. Mikami procedería a mostrarle a Kakaroto cómo funcionaba su técnica, cómo ejecutarla y la energía que conlleva. El Saiyajin se concentraría y rápidamente lograría imitar su técnica, pero esta sería de un color rojo al contrario de Mikami que era de color azul. Increíble, eres muy hábil, lograste imitar mi técnica de una manera precisa y muy rápida. Si realmente tienes mucho talento. Muchas gracias a ambos, de verdad sus enseñanzas me serán de mucha ayuda. Bueno Kakaroto, deberíamos comenzar con un combate de prueba, aunque en realidad será un combate intenso, quiero ver tus capacidades al máximo sin que te contengas que te parece. Me parece bien, ¿quién serán? Velvet, usa tu habilidad para cambiar de apariencia. ¿Qué? ¿Para qué padre? Te convertirás en lo que más odia a Kakaroto y así lograremos ver su máximo potencial. Ya veo, muy bien entonces así lo haré. Bien Kakaroto, vamos a la sala de combate ahí combatiremos al máximo. Kakaroto, Velvet y Mikami entrarían a una enorme habitación que parecía un coliseo, Mikami y Belebet subirían a una parte alta para ver el combate. Muy bien Kakaroto, frente aquí estará tu enemigo. Velvet usaría un clon para que Kakaroto no se diera cuenta del plan de Mikami y a su vez aparecería frente a Kakaroto con la apariencia de Bills. Muy bien Kakaroto, ¿quieres comenzar? El Saiyajin quedaría impactado viendo fijamente lo que tenía frente suyo, su corazón comenzaría a acelerarse mientras el ambiente comenzaba a cambiar, el suelo comenzaría a partirse, los ojos de Kakaroto se llenarían de rabia y un grito desgarrador haría eco en cada rincón del lugar, dejando ver a Kakaroto con una forma imponente y totalmente distinta a lo que jamás se había visto. En un parpadeo Kakaroto conectaría decenas de golpes en el cuerpo de Velvet la cual a pesar de ser muy superior en poder estaba sintiendo que su cuerpo era desgarrado por los puños del Saiyajin. ¿Qué pasa? ¿Acaso este es todo el poder que tiene un dios? Velvet no podía formular palabras, estaba impactada por la actitud del Saiyajin, su forma de atacar era la de un completo demente, sus ojos llenos de rabia le causaban un gran temor, a pesar de conocer al Saiyajin sentía que aquel que tenía enfrente no era quien había conocido, sentía que estaba frente a un demonio incontenible, su cuerpo no paraba de temblar al igual que derramaba sangre por los golpes del Saiyajin. Mikami al ver esto también quedaría sin palabras, no podía creer todo el rencor que el Saiyajin tenía dentro de él, su manera de atacar, su mirada y la energía que expulsaba era algo que incluso a Mikami le costaba creer, aquel Saiyajin que había recibido en su hogar ahora parecía un demonio sin conciencia, como un monstruo que solamente busca la destrucción. Muy preocupado entraría al campo de batalla para detener la pelea, pero al ponerse frente a Kakaroto sería impactado por un bestial golpe en rostro que lo mandaría contra el piso. Kakaroto juntaría sus manos creando una energía de color negro que generaba una gigantesca destrucción. Muere maldito, Hellbreaker. Kakaroto lanzaría su devastadora técnica la cual impactaría en el suelo del coliseo generando una explosión que haría temblar todo el reino de Shikal. El Saiyajin caería al suelo desmayado debido al exceso supremo de energía que puso en su magistral técnica. Entre todo el humo se vería a Velvet llena de heridas, pero con todo su poder y con la ayuda de Mikami habría logrado resistir el ataque ya que habría creando una barrera protectora y sobre su propia barrera Mikami habría puesto otra para protegerla. Mikami también se habría protegido pero de igual manera habría recibido algunas heridas no tan graves. Veo que no fue una buena idea hacer eso, es impresionante, el poder de Kakaroto se elevó de una manera abominable, esa forma que mostró, genera una sensación aterradora, me cuesta creer que este chico que es incapaz de ganarle a mi hija en poder, de un momento a otro debido a su furia lograse alcanzar ese nivel, es ridículo, nadie creería que Kakaroto pudiese hacer tal cosa, por mucho que sea el avatar del señor Akaris, lograr algo así es simplemente inimaginable, esa mirada llena de odio y esa forma de luchar, el odio que guardas dentro tuyo es inimaginable, tu cuerpo debió haber explotado por tal cantidad de energía, sin embargo estás intacto, solamente caíste por el desgaste tan agresivo de energía y estrés de tu cuerpo. Fue asombroso, aunque confieso que sentí mucho miedo, esa mirada de Kakaroto era la de un demonio sin piedad ni alma, jamás imaginé que el podría emanar un ki como ese. Si, es increíble pero peligroso al mismo tiempo, el dijo que Demia de una raza llamada Saiyajin, por lo que pude investigar son una raza guerrera capaz de adaptarse y mejorar en un combate de manera formidable, aunque son muy primitivos veo que Kakaroto tal vez sea eslabón perdido, según lo que el dijo ha vivido casi toda su vida con un dios y un ángel, ese lugar y ambiente debe ser muy diferente a lo que los Saiyajins están acostumbrados, posiblemente esa sea una razón por la que Kakaroto sea tan prodigioso, además de que toda su vida ha entrenado, no sabemos que más le hayan podido haber hecho en su mundo, si no logra controlar toda esa furia que guarda en su interior podría perder la cordura, debido al maravilloso poder del gran Akaris. Pasarían dos días completos en los que Kakaroto habría quedado totalmente inconsciente, mientras tanto en su mundo, más específicamente en el planeta de Bills. ¿Donde diablos se metió el Saiyajin? No lo he visto en un buen rato. ¿Acaso le preocupa que le haya pasado algo? Claro que me preocupa, si el desaparece mi vida podría correr peligro. Hola. ¿Que sucede? Espero que sean buenas noticias. No sé si esto es bueno pero es algo muy interesante. ¿A qué te refieres con interesante? Dentro de poco tiempo aparecerá un ángel oscuro, un guerro despiadado capaz de aniquilar dioses de una manera fría y sanguinaria. ¿Que? ¿Como que un ángel? Eso es imposible, el gran Daishinkan padre de todos los ángeles no ha dicho nada acerca de un nuevo ángel. Lo que sucede es que no es de la raza angelical, pero se hace llamar el ángel de la muerte. ¿Eres un pez loco? ¿De seguro esa agua donde nadas se está poniendo putrefacta o de seguro colocaste estupefacientes en ella? Guise revisa su agua. Señor Bills tal vez el pez oráculo diga la verdad y lastimosamente esto puede estar ligado con Kakaboto. Hay algo más grave en la premonición. Dilo de una vez. He podido ver como aquel guerrero acaba con varios dioses, sin embargo los asesina mientras no hay ningún ángel, posiblemente él sabe en que momento actuar, es posible que él no sepa que los ángeles no pueden intervenir pero si sabe que ellos son mucho más fuertes que los dioses y es por eso que ataca cuando ellos están solos debido a que evita tener un combate con un ángel. De ser así entonces no puede tratarse de Kakaboto, él sabe a la perfección que los ángeles no pueden intervenir directamente en problemas así, él no tendría por qué ocultarse tras esa estrategia. Tienes razón, además él no tendría razones por las cuales asesinar a todos los dioses, en todo caso solo intentaría vengarse de mí, pero él no sabe la verdad, de todos modos hay que tenerlo vigilado y debemos avisar a los demás dioses de una posible amenaza. Con todo respeto señor Bills, Kakaroto hace tiempo ya ha alcanzado su poder, si él quisiera matarlo ya lo habría hecho. ¿Qué dices? Kakaroto es un guerrero extremadamente prodigioso, en todos mis años de existencia jamás vi a alguien con tanto talento como él, es capaz de usar el ki divino siendo un mortal, es capaz de manifestar el ultra instinto y el ultra ego de una manera precisa, tiene una manera de adaptarse en batalla y mejorar propias de un Saiyajin, sin duda él sería un gran dios de la destrucción, tiene una gran voluntad y un coraje impresionante. Hablas de Kakaroto como si fuese tu hijo, no deberías tomarle tanto cariño, una vez que mi vida sea salvada lo eliminaré yo mismo para que no cause problemas en el futuro si es que el poder prohibido no lo mata antes que yo, rápido avisales a los demás dioses sobre la situación actual. Muy bien Kakaroto, tu entrenamiento ha terminado, ahora eres muy poderoso, eres tan fuerte como yo o incluso más, todo este tiempo en la habitación temporal realmente fue muy agradable, nunca imaginé tener un compañero como tú, pero es hora de que vayas a cumplir tus objetivos. Si, yo también me alegro mucho de haberlos conocido, siempre creí que estaba solo y que mi única compañía era mi maestro Buis, gracias a ustedes logra llenar un poco el vacío que tenía en mi interior, ya no me siento solo y si no les molesta, me gustaría llamarlos familia. Muchacho nosotros también te tenemos aprecio, los años que pasamos entrenando juntos han sido muy buenos, llegaste aquí siendo un guerrero desconocido con esencia del señor Akaris y ahora te vas como un guerrero poderoso digno de ser llamado un rey, haz temblar tu mundo y demuestra que nadie someterá a un ángel de la muerte como tú, realiza el hechizo de cambio y cuídate mucho. Eso haré Mikami, muchas gracias por todo. Vas a regresar ¿verdad? Me gustaría volver a verte. ¿Eh? Claro que sí, a mi también me encantaría volver a verte, tengo asuntos que resolver en mi mundo, pero volveré en cuanto logra resolver mis problemas. Toma esto Kakaroto, Mikami le daría un anillo a Kakaroto. Esto te servirá para guardar tu espada, solo tú puedes usar el anillo y si algún día tienes problemas deja caer un poco de tu sangre en el anillo y un poder asombroso te ayudará a superar las adversidades. Muchas gracias, no tengo palabras para agradecerles todo lo que hicieron por mi, pronto volveré, adiós a ambos. Kakaroto abriría un portal con su ki, llegando al mismo lugar donde abrió la puerta anterior. Sigo creyendo que haber hecho ese ritual fue completamente innecesario, Kakaroto solo era un niño, no debió haber hecho eso. Lo hecho hecho está guis, no podemos pensar en el pasado, es mejor mirar hacia el futuro, es por eso que use las super esferas del dragón, te dije que si algo pasaba tenía una carta de triunfo asegurada. Aquí viene, se está acercando muy rápido. ¿Qué? ¿A quién te refieres? ¿Acaso es ese ángel que dijiste? Ya está aquí. Un destello sacudiría el planeta creando un enorme cráter en el centro. ¿Con qué eres tú? ¿Cómo se te ocurre causar esta destrucción en mi planeta? Tu planeta no será lo único destruido el día de hoy. ¿Acaso me estás amenazando? ¿Ya se te olvido quien cuido de ti todos estos años? ¿Gracias a quien tienes ese poder? ¿De verdad crees que estás a mi nivel como para amenzarme de esa forma? Cierra la boca, todos estos años guiscuido de mí, el poder que tengo es gracias al entrenamiento sin descanso que he mantenido durante todos estos años, gracias al sufrimiento que tuve por tu culpa, ¿qué si estoy a tu nivel? Estoy por encima de tu poder, observa el poder de Kakaroto, el ángel de la muerte. Kakaroto expulsaría un poder aterrador que dejaría boquiabiertos a todos, el paleta de Bills se sacudía de forma agresiva y de no ser porque Gwiss colocó una barrera el plan. ¡Gracias!